La caja alimentaria tiene una cantidad de productos no perecederos que todos sabemos qué tipo de productos significa. Cada tanto hemos dado carne o hemos repartido verduras pero no con la, digamos, secuencia que los vecinos por ahí necesitan. Entonces, bueno, decidimos que una buena forma era entregarles vales cada vale es de mil pesos, se le entregan tres por familia, tres mil pesos para que puedan comprar algún otro tipo de productos, ya sea alimentos o limpieza que necesiten. Por supuesto, conversamos con todos los comercios, les entregamos una nota esa nota dice que el comercio está de acuerdo en recibir el vale y luego venir al municipio a cobrarlos. El 99% de los comercios estuvieron de acuerdo, apoyaron esto. Así que, bueno, mañana o el jueves se van a comenzar a repartir. Son unos vales, acá tengo uno de muestra, es un vale que tiene, bueno, por supuesto, esto está sellado, ya el comerciante sabe de qué se trata, cómo es el vale y cómo tiene que ser presentado y, bueno, darle la oportunidad a la gente que compre elementos que no recibe con la caja alimentaria y, por otro lado, al comerciante también, ¿no?, una reactivación. Ahora, por ahí la gente está acostumbrada a escuchar vale de supermercado, no necesariamente de supermercado en este caso. El supermercado justamente es el que no, porque nosotros lo que tomamos son los comercios que están cerca de las viviendas. ¿Es como para los comercios de cercanía, como se los denomina ahora, que son las despensas barriales? Los comercios de cercanía, que son verdulerías, carnicerías, almacenes, digamos, todo lo que vende productos alimenticios o de limpieza. Pero el supermercado no, no está... La cifra es siempre mil, no hay un... No, tres mil es por... No, no, pero me refiero a la denominación nominal del vale. El vale es de mil, ¿sí? Van a recibir tres por familia. Como para que puedan gastar mil en la carnicería, mil en la despensa y así. Sí, son tres de mil. Claro, esto se va... ¿Cómo se hace la contraprestación para el comercio? Finalmente va a ser algún beneficio en tasas, ¿cómo está establecido? No, no, el comerciante va a venir acá y va a cobrar... Directamente va a hacer el pago. Va a cobrar por todos los vales que tenga en su poder. Sí, va a cobrar en efectivo lo que haya la gente utilizado en su comercio. El listado de beneficiarios actualmente, ¿cuál es el dinero por bien? Mirá, en febrero, que fue un mes normal para nosotros, nosotros asistimos a 25 familias. Hoy estamos asistiendo a más de 160 y con fondos propios, porque provincia no está entregando alimentos, digamos, por todo lo que ya sabemos. Así que, bueno, todos los alimentos que se reparten a las 160 y pico de familias es con fondos municipales. Gracias.